Steve en el campeonato mundial de la isla aventura, la revancha Como saben los que estuvieron en el directo, la copa aventura valió repepinazo porque quedé en tercer puesto Y también pedirles perdón porque justo había hecho yo una encuesta diciendo que es lo que deseaban, video o deseaban un envío Pero yo hice un envío porque quería sacar momentos épicos, si es que ganaba Pero no gané mi bro sino que todo se fue al chorizazo Y de verdad ahora si estamos con el verdadero video donde voy a jugar la concentración total para poder ganar este campeonato Ahora, ¿ganaré o no ganaré? Eso lo vamos a averiguar el día de hoy Ahorita vamos de una vez al campeonato, sea que pierda o gane subiré este video Así que sin tanto bla bla bla, vamos a darle a play Acomódate bien mi bro, coge tu canchita, coge tu gaseosita, tu agüita, tu refresco, no lo sé Porque estas carreras se van a poner epicardas Y otra cosa, subiré todas las carreras, 9 carreras un solo gane Y aquí tenemos la Copa Aventura Entonces el Olimpo de los mejores jugadores Y ahí tú puedes ver que solo gané una estrella Ahora, el personaje que me voy a seleccionar Es un personaje fuerte, es un personaje veloz Es el mejor personaje para mí de todos los corredores ¿Y quién es? El Visor Ahora, de todos estos coches que tengo Solo puedo elegir a uno para poder ganar este campeonato Y es el Team 1003 Es el único coche que tengo que utilizar Y ahora sí, vamos a darle con todo Y vamos al Scorching Suns En las pirámides de Egipto, mi King Bueno, personalmente las carreras a velocidades vergetinosas Mientras otros contribuidores me disparan Me resulta relajante Supongo que a ti también te pasa Sí o no, no serías aquí que te diviertas Ah, no serías, regresarías aquí Salimos con todo Ya tú sabes En la carrera En el campeonato seleccioné Aquí en Al Calabacín Y bueno No me fue muy bien Pero ahora sí Tengo a uno de los mejores corredores del Beach Boogie Y yo sé que con el Visor Vamos a intentar ganar Y ahora sí Vamos a ver entonces Cómo nos va esta primera carrera de Texas Me mandan hasta la luna Uy, manín Comenzamos un poco Telas Recontra tela Comenzamos Mi causa Pero no importa Mira, voy a rostizar a este Bro Lo rostizo Vamos Uy, dos al tiro Qué buena Un podercito A ver qué me sale Buena Túnel Ey La Leilani se adelantó Que te da miedo Uy, man Uy Qué fue, manín Pusieron el rayo McQueen Vale Hubo un problema Con el que sufrí bastante Espérate, espérate Oh Decía Hubo un problema Con el que sufrí bastante En el live Y fue Que hablaba mucho Entonces ahorita Intentaré hablar Más poco Uy, aprovecho este No Me pusieron Control remoto ¿Quién ha sido ese Chistoso? No Chismaquín Aquí tengo que aprovechar Este poder A volar Sí, 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 sí Caigo en la plataforma Casi muero Mi gentita Utilizo La teletransporta Sean Toma un poquito De ventaja Vale Estoy en primer puesto A menos A menos De que me manden Algún poder Como el megabombazo El calaverón Me puedan Encontrar Me puedan Alcanzar Pero si no Todavía tenemos Buena ventaja Mi bro Doble poder para mí Oye, dos poderes Chéveres Voy a dejar esto Por aquí No Ya te decía Caracoles Pucha su máquina Ya te decía Mi bro Megabombazo Que me mandaron Y está Que se acerca La Leilani Voy a dejar Esta cajita Por aquí Ahí está Cuidadito Vale, vale, vale No Caracoles Pucha su máquina No te lo puedo creer Y encima me caigo Pero que miercoles Utilizo la teletransporta Chao Buenísimo La Leilani me quiere ganar No te lo puedo creer Control remoto A ver Lo hago chocar Sí, sí, sí Vamos con todo Buena De eso Es lo que estaba hablando Primer puesto En el live Quedé en segundo puesto Pero esta vez Primer puesto Comenzamos De verdad Súper buenísimos Ahora vamos Por el segundo mapita El Gold Rush Ride Ahí está el trencito De verdad Que estoy muy emocionado De ganar Saluda a toda la gente OVNI OVNI Ha venido Desde el más allá Desde las profundidades Del universo Para hacerse Con el campeonato mundial Lo logrará No lo sé Vamos por la segunda Carrerita Voy a mandar Control remoto Si llego Uy No llegué Y como el disco Jimmy logró Pasar por encima Del puente Y yo no pude Dragones No caracoles Toma tu dragonazo Por mandarme El ratio McQueen Visión de túnel Chamaquina No puedo creer No te como Pero si se reventó Las llantas Y encima Me roban Poder Hoy no te lo puedo creer Uy si Que buen poder A quien le voy a mandar Este mega bombazo Ya que la Leilani Acaba de dejar Sus flores No importa Mega bombazo Cuidado que me congelan Ya casi me mandan A Alaska A ver un podercito bacano Sácame Si Nitro Vamos con todo Uy manín Que fue ese bro Doble poder Pelotas Espérate Tengo que buscar La zona más bacana Para entrar Con las pelotas Ahí está Le cae a uno No le cayó a ninguno Que mala suerte Uy Al res Otro cohete Que me sirve Uy no pude agarrar Ese poder No importa No me reviento No me reviento Pero no me reviento Las llantas Pero que caracoles Pucha máquina ¿Cómo pude fallar ahí? No, no, no Racial McQueen A ver A este bro Buenísimo Pucha no se murió Ahora sí Toma Cuidado que me choco Miércoles No puede ser eso posible Manín Otra vez A no a la Uy Chantas saltarinas Para el Steve Ahora sí Voy a utilizar Mi podería De la teletransporta Chao Lo más antes posible Pucha Espérate, espérate Me mandan el baile Tom Uy, 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 uy Esto está mal Esto está mal Mi bro Estamos en la última vuelta Y estoy en octavo Pues No, así no me digas Esas cosas Dragones rojos Toma Uy Alguien explotó ¿Quién será? Ahora sí No me reviento las llantas Dragones rojos Vale Esta es mi oportunidad Para poder ganar Mi bro Teletransporta Chao Vamos Primer puesto Eso me viene bien Cuidadito Se viene por detrás No Esta final Se va a poner Intensa Toditos están en detrás Uy, uy, uy Se muere Espérate, espérate Espérate Llego Teletransporta Chao Ganamos Buena De eso es lo que estaba Hablando En el live Aquí quedé en primer puesto También Vamos a Red Planet Uff Espérate, espérate Este mapita Lo conoce muy bien El OVNI Vamos a la casa Del extraterrestre Mi King Vale, ya no digo la tabla Porque voy 20 puntazos arriba Porta, de aquí lo veo Vale Tengo que demostrar Que soy el OVNI Tengo que demostrar Que soy el rey De esta De este mapita Que decir De esta carrera Todavía no somos reyes De la carrera Mi King Eso lo vamos a ver Al final Si es que ganamos No como en el live Que perdí Bien feamente Vale, me mete En control remoto No importa Espérate, espérate Espérate Se me pasó Bacano Quien se quiere llevar Su pelota de acero Este bro Oh, yo pensaba Que le caía al res Espérate Que me rostizan Me hacen OVNI Cocinado OVNI Rostizado Buena Uy, chatarras Me sirve Tengo que poner Alguna zona estratégica Por aquí tiene que ser Espérate Alguien está utilizando Su poder Uy, no No me cae No me cae Uy, de lo que me salvé Dele transporta Chao Nala Por las puras No me choco Vale, vale, vale La mantengo Si me choco Voy a explosionar Vale, vale La tengo Acá no Un podercito Para mí Oye, me lo robó Mi poder La mica ¿Cómo puede ser Eso posible? Doble poder Pucha, no agarré Otro poder Miércoles De esta cena Me escapé Vale ¿Quién dijo Que en el universo No había vida? Un maní Cuidado Cuidado Me mandan Hasta la luna Mi bro Espérate Todo lo que sube Baja Bajo 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 Espero no perderla Aquí Si Llego Uff Que buena Toma eso Ja, ja, ja Oh, lo que tal Explosión Vale En la tercera vuelta Utilizo mi poder Uy, maní Pero me curí Pucha Al toque Uy, uy, uy Cacito Toma este bro No me cae No me cae la bala Chévere Su pelotazo Para la Roxy Había una Spray de color Por ahí Otro pelotazo Espérate Le cae Pucha No le No le caí bien Esta vez si no fallo Esta vez si no fallo Dime que sí Fallé Uy Racho Macuil Justo en la última vuelta Gentita No te lo puedo creer Tengo que utilizar Mi poder de la teletransportación En el momento preciso Ya no puede tomar el atajo No te lo puedo creer Vamos a adelantarse un poquito Vale Segundo puesto No sé cómo hice eso Ja, ja, ja Aquí está el primer puesto Ojalá que recargue al toque Mi poder Recárgale Vamos Tengo que demostrar Que soy el más terrible El más bueno El más pro player Uy Estoy en primer puesto Buenísimo Lago El esquif Teletransportación De una Vamos a ganar Vamos De eso es lo que te estaba Hablando Mi bro Bailecito Ya es su máquina Leilani va Segundo Mi Kim Ya vamos por el Lockdown City De esto es lo que te estaba Hablando 3 de 3 30 puntazos Perfectos 30 puntazos perfectos Máquina ¿Por qué no podía hacer esto En el life Mano? No sé Salimos con todo De una vez Estoy emocionadísimo No me espero nada A ver cómo me va En esta carrera Ja, ja, ja Comenzamos chocándonos Con todos los coches No lo puedo creer Ten cuidado El tráfico Se puso re duro Cuidado con el tráfico Mi Kim Puche Ese poste Oye A ver Sácame un poder Uy Qué buen poder Me gusta Mega Calaverón Sal Calaverón De una vez Y rostizanos A todos estos vatos A ver qué otro podercito Me sale Virita Bacano Uy, 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 uy Me curo Chévere Pucha máquina No, 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 no Uy Casi me choco Pucha Uy Cuántos poderes Me joden Nah, gentita Oye Uy Lo malo De este coche Es que no tiene Mucha Mucha Resistencia Me choco Con un carro Y todo Me baja A la velocidad Estamos en quito Puesto No me choco Si me choco Todo se va al pepinazo Tranquilo Uy, 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 uy Pasé hasta La justas Oye Oye, ¿quién fue? No me choco Con el tráfico Me choco Con un poste Mano ¿Cómo es eso posible? Ay, 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 ay Pucha Qué difícil Está esta pista A ver Los Los Rebaso por aquí Buena Estoy en tercer puesto Me sale un buen Uy, me mandaron A Alaska No, no me choco Vale, vale, vale La mantengo La mantengo La mantengo Caramelo Chaqué terrible Buenísimo Visión de túnel Para la Roxy A ver Qué podercito Me sale Bacano No, no Pero Qué Nada bien terrible Se puso La situación Cuidado 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 Leilani Leilani Qué digo Uy, no agarré Esos dos poderes El Riz Me acabó de ganar Uy, manín A ver Esto Un podercito Para mí Algo bacán Sí Me sale un poder Chévere Ahora sí Tome Eso Electra Cuche Racio McQueen Para toditos Los electrocuté Pero aún así En séptimo puesto Y estamos en la última Carrera Uy, qué buen poder Vamos Sí Ahí está Uy, qué buena Mi bro Mucha máquina Me pusieron la bola De acero Encima me ponen El baile Tom Cuidado Cuidado No, me mandan Hasta la luna No se lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué justo Cuando estoy En primer puesto Me mandan Todos los poderes Ya me dejaron En octavo puesto No importa Vamos a ver Cómo nos va Uy, mini tiki Vamos Ahí está Tomen eso Justito en el blanco Todavía me queda Para utilizar Una vez mi poder Eso me viene bien Uy, uy, uy No caigo en mi poder La Leilani Espérate Saca mi un poder Chévere Uy, no Gentita Espérate Se viene La última vuelta Lo rostizo A la Roxy Chévere A la Roxy Que digo A la Leilani Manín Estoy en tercer puesto Vamos Teletransportación Primer puesto Pero qué bueno que soy Voy a quedar Primer puesto Buena Ahí está Bailecito Vamos Adritopía Oye Está en mi Tracito Cuatro de cuatro Pero qué insano Que soy Máquinas mano Pero soy No, ya no Ya soy Una cosa Bárbara Soy una cosa De otro nivel Uf Qué buena Qué emoción Y qué satisfacción Vamos por esta carrera Ahí tendritopía Uy, manín Las gallinas Gallinazo Que me dieron A ver Uy, uy, uy Esta vueltita Esta vueltita Está un poco terrible Ah Qué buen poder Pucha Electro Cutashown A toditos ¡Tuben eso! Uy Los electrocutos Toditos Se me escapa ¿Quién? La La mica A ver Mica No te me escapes Oye Un poder Sácame Doble poder Para mí Uf Espérate La Roxy se viene Con todo Le va a caer Su mini tiki Uy Paso por encima Dime que sí Llego, 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 llego No, no muero No muero, no muero Pucha máquina Uy Uy Toma eso Cuidado Otra vez los pollos Pero qué tienen los pollos Contra mí A ver Uy Qué buen poder Una bala para este bro Uy No le cayó Esta vez se le cae Toma No me choco No me choco Qué mal Agarré esa vuelta Me choqué De una Uy Vale Vamos Que les puse A todititos Dinamita Para que se chocaran La dinamita Es un buen poder Al menos Cuando vas último Sirve un montón Uuuu Espérate Ya sí Este carro No tiene nada De estabilidad Oye Uy Algunos Los mandaron Hasta la luna A ver qué poder Que yo te iba a caer A ver Uy Qué buen poder Toma eso Teletransportación Sí No Ay Qué malo Agarré la teletransportación Chamac No Oye Otra teletransportación No me teletransportación Uy Banín Al toque Recupero Qué bueno Que soy Oye No 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 Oye Estoy en primer puesto Qué buenísimo Espérate El re se me quiere adelantar La 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 Se murió Chévere Voy a quedar en el primer puesto Vamos Al toque Teletransportación De una Voy a ganar Vamos Buena Cinco de cinco Pero qué me está pasando Dígame que soy el mejor Mono Trayhard Chazú Máquina Cómo no pude hacer esto en el live No lo puedo creer Mano Ya me hacía raro Y decía Cómo es que en el live No sé Creo que el destino Estaba hecho a esto El destino Quiso que las cosas No sean así Uy Mani Para que este video Quede bien epicardo Chazú Máquina Ahí está Oh Vale Uy Mani Imagínate Imagínate Que termine Termine Espera Espera Estoy tan emocionado Que ya no puedo ni hablar bien Oye Oye bro Imagina Que termino ganando Todas las carreras Primer puesto Puntaje perfecto Oye Eso sería Re contra Epicardo Pero bueno Por el momento Vamos Tranquilos No nos emocionamos Oh 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 Hay que tomar las cosas Con calma Hay que correr Las carreras Tranquilamente Por el momento Octavo Octavo puesto Oye En que momento Me dejaron Octavo puesto Oye No me esperaba Eso Mani Estaba Imaginándome Tantas cosas Pensaba Ya ganar Puntaje Perfecto Pero estoy Octavo puesto En que momento A ver Sacame un poder Chévere Uy que buena Teletransporta Chao Vamos Electrocuta Tuitos Estos vatos Lo que no me gusta Es que el ratio McQueen No dura mucho tiempo Uy que buena Otra teletransporta Chao Uy manín Nunca me había salido Tanta teletransporta Chao Pucha máquina En una sola carrera Oh Qué suerte Significa que el destino Está conmigo Significa que Diosito Quiere que gane Este mundial No más que yo soy El malo Vale Segundo puesto El ojo Anda primer puesto Vamos Tranquilo Oh Pucha máquina Oye Disco Jimmy Hoy te pasaste De lanza Disco Jimmy Bien celoso Eres a la firme Bien celoso Eres Mira iba a primer puesto Y creo que a mi Es el único Que me cayó El bailetón Oh Máquinas Mano Y ya me dejaron Un pucha Qué triste Mano No importa Todavía queda Una sola vuelta La puedo hacer Pucha encima Este carro No le agarra bien Y en la pista De hielo A ver Dale otro poder Uy que buena Chévere Me salieron Los poderes Matrinos Vamos En modo Torero A ver si le cae Un dragón A alguien A nadie Vamos Vamos Toretto Toretto Chazumaki La teletransportación Oye Cuantas teletransportación Me salió Un montón Esta es mi oportunidad De tomar el primer puesto Aquí es Vamos a volar Pucha Qué buen poder Me salió Mi king Uy Buenísimo Oye 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 Steve Qué te pasa Ya comenzamos Nuevamente Ya comenzamos Nuevamente A fregarla Mi bro Ya comienzo Nuevamente A hacerla Terrible Pucha Tercer puesto Ya no importa Quería quedar Queda en primer puesto Uy Tercer puestazo La mica Me ganó La Roxy Está que me sigue Los pasos Oye Ya me he dado cuenta De algo Este coche Es una basura Para las pistas De hielo Mira Esa pista De hielo Que me Que me hizo perder Bueno Bueno Vamos al mapita De los pingües Me hicieron OVNI A la brasa Mira este mapita Cómo me irá A ver Pingüinitos Deseenme buena suerte Para poder ganar Porque si no Esto se puede ir Al chorizazo Cuidado 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 Uy maní Qué fue Qué fue Qué fue Qué fue Uy Uy Caracoles Espérate Cuidado Que me quieren balear La tercera Fue la vencida Ay Qué sinvergüenza No La La leilani Justo deja Las flores En el camino No Casi me volteo Oye Me reventé Las llantas Mega bombazo No sé qué Para quién A la bestia Otra vez Octavo puesto Qué me está pasando Ya comenzamos Nuevamente Ya No No Ya 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 me tocó Ya No sé qué Me está pasando Gentita Pero qué terrible Pucha Mira A ver Mega bombazo Lo bueno que me salió A ver A quién se va a ganar Su mega bombazo Uy Sí La leilani Lo mando Hasta la china Mano Con ese bombazo Uy Espérate Me resbalo Pucha máquina Hombre Al agua Te lo puedo creer No pude tomar bien el atajo Y eso me hizo perder mucho Buena El rayo McQueen Cuidado A ver Un daco saca Mi poder bacano Cheque Cuando yo quiero que me salga La teletransportation No me sale Vamos en la última vuelta Mi bro Uy 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 Sí Segundo puesto No sé cómo Primer puesto Dore una Vale Ahora sí gano esta carrera Facilita manín No la puedo fallar A ver Sácame un poder chévere Para partir la tierra Con esos cracks No importa No la puedo fallar Argentita Estoy en primer puesto No me reviento las llantas Hay caramelo No había forma No había forma de escapar De esa Vamos a quedar En primer puesto Uy Qué buena Vamos Qué suavecito Mano Suavecito Mano Pero qué bueno Que soy Vamos En este mapita De Fire and Ice Quédense Toditos por ahí Vale Vale En este mapita La agua Este mapita Me gusta también Vamos Que lo mando Fuera de aquí Leilani Pa' tu casa Manín Me hice chocar Con la cueva Cuidadito Steve No te confíes A ver Un podercito doble Oye Qué buena Los hamsters A ver Este poder Del torbellino Lo voy a dejar A alguien Que se me quiera Adelantar Toma No le cayó A ni uno Va Riz En qué momento Riz Le mandaste Las pelotas No No Vas a ver Pelotas Te voy a mandar Yo ahorita Uy sí Justito Para el atajo Me sale El poder Del cohete Aquí vamos A volar Espérame Aquí Aquí es Llego Llego Uy qué bueno Mano Me mandaron Control remoto La Leilani No te pases A la firme Leilani Leilani Me la vas a pagar Ahora vas a ver Espérate que me agarre Un poder fuerte Leilani No 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 Esto es venganza Gentita Te lo puedo creer Venganza Estaba queriendo Tranquilizarme Y justo la mica Viene a darme Un tiquitazo Sí Ya está Tembladera para todos Y encima me choco No sé cómo Cómo me choqué Ahí Uy me Espérate Gentita Estoy octavo puesto ¿Qué? Oye no Oye ¿Qué pasó ahí? Stephen Octavo puesto Qué mala suerte Pero recupero Aquí en el atajo Recupero Salto mortal Qué buena Dime que llego Dime que llego Chévere Me acabo de robar Un poder para mandarlo Hacia la luna ¿Quién está en primer puesto? Uy El re se murió Pobrecito A la luna nuevamente Ojalá que sea muerto Espera 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 Pucha Máquina Control Remoto Utilizo Qué mala suerte Encima me ponen El bailetón Me ponen El tiquitiqui Todos los poderes Me ponen Una sola Oye Oye Pero qué celosos Son hasta la firma No quieren que Steve sea campeón Mano Chas Pero ahorita Las voy a congelar Espérense Espérense un tantito Que ahorita lo congelo Chas Oye no Me salió la congelamiento Hacia atrás Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está el res? Se me escapa el res Mi bro Uy Ahí está Ahí está Espérate Vamos Yo electrocuto al res Primer pues No Bro No 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 Pucha máquina Pucha máquina Ganó primer puesto El res cayó Más primero El res cayó Más primero No pe Va Oye no ¿Qué? Oye Maní Tercer puesto Que chas No mano No importa Vamos primer puesto El res segundo En tercero La última carrera En Diet Bad Ali Oye Oye las ocho carreras Estuvieron re emocionantes Lo sentí Re contra Cortito Hoy mano Lo sentí Rapidito Y ya estamos En la Novena carrera La última En donde se va a definir El campeón Y yo no sé Que estoy haciendo Espérate Espérate ¿Qué estás haciendo Steve? Espérate Pero no sé Que estoy haciendo Gentita Por alguna razón Me estoy chocando Con todo Espérate Necesito concentrarme Vale Tomo el atajo No manches Oye Pucha No No Llego 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 Pero que caracoles Me rosticé En la lava Mano Pucha Me dejaron Pero re durísimo No Esto no puede ser posible ¿Cómo puede ser posible El mejor corredor De todos Caracoles El mejor corredor De todos los tipos Segundo A la bestia Manín Vamos a ponerle El nitro De una vez Para recuperar Los puestos Que no sé Que acaba de pasar Aquí Hubo Mucha emoción Mucha emoción Mi bro Pucha Que el hombre De fuego No importa A ver Voy a dejar Estos poderes Por acá No me sirven A ver si me sale Una teletransporta Shao O mega Poli Insanity Llego 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 Paso Máquina No llegué Mano Al menos Les mandé Un regalito Para todos Vamos a utilizar La teletransporta Shao Pucha Máquina Me choqué Vuelta Oye ¿Qué me está pasando? Ya voy a dejar Tarde de hablar Un poquito Uy ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Mira se va a mandar Su electrocutada Espérate Espérate Tengo un momento Preciso Tiene que Oye No Utilizó Su poder Del angelito Justo Cuando quería Caerle El rayo Mano Mega Bombazo Se va a ganar La Leilani Por chistosa A ver si esta vez Puedo tomar El atajo Con tranquilidad Si 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 Por fin Mano Por fin Puedo tomar El atajo Bacano Un podercito Que me sale Ni un poder Bacano A ver Mini tiki Para este Bro Ahí está Oye La meta se acerca Teletransporta Shao No Me choqué Buena Sexto Puesto Algo Es algo No Séptimo ¿Pero qué? Voy a quedar En octavo Puesto Wow Increíble Espera un segundo Me están llamando Hola jefe Eh si Está justo aquí Conmigo Claro Ahora se lo digo Hasta luego Rayos El patrocinador Me ha dicho Que te felicite Ha dicho Que tú puedes Quedar en Coconut Island Todo lo que quieras Tengo que irme Corriendo Pero seguro Que nos vemos Por aquí Felicidades Ya no importa Que quede Octavo puesto ¿Por qué? Porque me acabo De coronar Como el rey De la copa Aventura De la isla Aventura Mi bro Primer puestazo Que bacano Quería hacer Puntaje Perfecto Pero no se pudo No se pudo Mi King Pero pucha Que carreras Estas tan bacanas Oye de verdad Muchas gracias Por haberme Acompañado En esta aventura Mi King Gracias por Todas las carreras Que hemos corrido Con todos los corredores Pero esto no se termina aquí Esto recién comienza Porque todavía Falta muchas copas Que ganar Y bueno Yo me voy a despedir Te voy a dejar Con más carreritas Ve a ver los demás videos Que están súper padrinotes Que bacano Que otro jueguito Nos esperará No lo sé Ustedes lo decidirán En los comentarios Steve se despide Nos vemos En una próxima Opportunity Chao Chau 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 Chau